Hola, 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 estoy haciendo el sofrito, cebollita y ajo para mi ají de pollo Made in Perú, cocinado aquí en las Barcelonas y quiero mostrarles que aquí tengo el ají amarillo, es este pimiento que traigo, que traigo, no, que venden ya de exportación y este color, esto le dará color y sabor, este pimiento que es peruano lo venden también en España en los socos latinos, en la tienda de los pakistaníes, de los hindúes, lo venden esto lo tengo que licuar, lo tengo que licuar para echarle al sofrito junto con pimienta, ajo y todo eso pimienta y comino, bueno el comino es al gusto de cada uno quiero recordarles también que hay un canal en youtube que es Flor de Retama y ese canal es de la señora Carmen, una amiga mía y por favor, se suscriban al canal de youtube Flor de Retama y la saludan a la señora Carmen, por favor, suscríbanse y la saludan lo mismo fue el canal de mi cuñada de tallos, flores y sabores vamos a echarle un poco más de aceite, ya saben, Flor de Retama estoy haciendo este videito para que se suscriban a Flor de Retama de la señora Carmen de Argentina ya saben que a mí me pueden encontrar en la cocina peruana de José y la cocina de José también vamos a darle la continuidad a este preparado del ají de pollo ají de pollo Made in Perú, Made in Perú preparado aquí en Barcelona solo cuento con 3 minutitos para pasarlo todo ahí me gusta que esté así recuerden, pan con leche no lo voy a lavar porque aquí va a venir la leche y el pan remojado junto con el queso no lo voy a lavar